hola buenos días aquí voy a compartir con todos ustedes mi receta personalizada de la rica chicha venezolana pero la voy a hacer con pasta aquí yo tengo un litro de agua la voy a poner a hervir a hervir y le voy a poner una pizca de sal porque todos los postres tienen que tener yo le pongo una pizca de sal así sean dulces pero por qué porque eso ayuda a que los sabores sean más salgan más el sabor de lo que voy a preparar tengo aquí 150 gramos de pasta espagueti ya los tengo partidos ya y tengo esta rama de canela yo voy a poner a hervir el agua cuando el agua hierva yo he hecho la pasta y he hecho la canela juntas ya el agua está hirviendo yo he hecho la pasta con la canela y ahora dejo que pase media hora que se cocine que suba su volumen y que quede muy 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 cocida ya les diré cuántos minutos lo hice claro tengo la hornilla a llama baja es una llama muy pequeñita y seguramente se va a demorar mucho más ya veremos ya está lista ya dobló el volumen ya casi que tiene muy poca agua huele riquísimo con la canela así y ya yo la voy a apagar y a dejarla que se enfríe cuando ya esté fría es que voy a preparar la chicha en la licuadora ya aquí tenemos la pasta lista mire cómo quedó se la chupó el agua yo la dejé tapada que se enfriara normal ahora yo saco la canela y ya la pasta la tengo que se la chupó toda el agua ya está lista completa aquí tenemos los ingredientes que yo voy a usar leche entera leche condensada y azúcar morena no voy a usar azúcar blanca porque me gusta que quede con ese color citó marrón citó la chicha ahora lo que vamos a usar es a licuar este la pasta yo voy a usar la mitad de la pasta con una cucharada de azúcar morena con un vaso de leche un vaso de leche un vaso de leche un vaso de leche y vamos a ver que tal me ha quedado muy espesa no me licúa completamente bien así que le voy a añadir medio vaso de leche para ayudarla a que se licue bien porque la pasta se tiene que licuar muy bien entonces tuve que añadirle medio vaso de leche ya está lista si funciona así con un vaso y medio de leche una cucharada de azúcar morena y la mitad de la pasta quedo espesa el color que me gusta el color que me gusta a mí porque con el azúcar blanca no queda muy blanca y no me gusta tan pálida así claro después yo le echo en el vaso le echo canela molida en polvo ahora vamos a utilizar la otra mitad de la pasta que me quedo ahora vamos a utilizar la otra mitad de la pasta que me quedo y aquí le voy a echar dos cucharadas de leche condensada y vamos a licuar ya está todo listo me hizo falta solamente un vaso de leche por eso rectifico que eso se es dos vasos y medio de leche dos cucharadas de azúcar morena y dos cucharadas de leche condensada un litro de agua y 150 gramos de la pasta está espesa ahora la vamos a meter en la nidera para que enfríe bien y luego la vamos a servir ya está lista ya ya está fría tengo un vasito con poco hielo quedó muy muy espesa y yo la he probado está muy buena de sabor está dulce y me encanta ese colorcito que tiene ahora le ponemos una cucharada de leche condensada y luego canela y ya está lista en este caso yo he utilizado un litro de agua para cocinar la pasta porque he usado leche líquida cuando tengo leche en polvo uso un litro y medio de agua y unas cuatro cucharadas de leche bien colmadas en mi caso tengo leche condensada y le he echado dos cucharadas de leche condensada si ustedes no tienen leche condensada sustituyanla por la azúcar dos cucharadas de azúcar de más que serían cuatro cucharadas de azúcar si no tienen azúcar morena háganlo con la azúcar blanca que igualito viene buena y sabrosita la chicha en venezuela se toma la chicha cualquier hora es una bebida dulce rica en cualquier momento del día noche en cualquier lugar espero que la preparen que les guste mi receta modificada personalizada a mi gusto y nos vemos en la próxima receta hasta luego hasta luego Gracias.